Que bien te ves, te adelanto no me importa quien sea él Dígame usted si ha hecho algo travieso alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito una copa y me acerco a tu voz Si te robo un besito a verte enojas conmigo Que diré si esta noche te seduzco en mi cor Que se empañen los vidrios y la arreglo que gozo Si te falta el café y luego culpo el alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tus sensaciones Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permítame apreciar tu desnudez Relájate, este martín me calmará tu timidez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito una copa y me acerco a tu voz Si te robo un besito a verte enojas conmigo Que diré si esta noche te seduzco en mi cor Que se empañen los vidrios y la arreglo que gozo Si te falta el café y luego culpo el alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tus sensaciones Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente y esta propuesta indecente Así, así, hecha Y que bonito ¡Girazo, mira! ¡Girazo, mira!